Antena 3 Valencia, en el 100.4 FM, Antena 3 Alicante, en el 91.7 FM, Radio Express Antena 3, en el 101.4 FM. Antena 3, Antena 3, mucho más radio en Antena 3. Antena 3, Antena 3, la radio viene ya. Antena 3, mucho más radio. Antena 3, la radio viene ya. Antena 3, mucho más radio.